La tortuga tuga tuga, la tortuga tuga, la tortuga lentusa, la tortuga tuga tuga La tortuga tuga tuga, la tortuga tuga, la tortuga lentusa, la tortuga tuga tuga Le gusta la lechuga, la tortuga tuga tuga, es verde y muy lenta, la tortuga tuga tuga Come perejil, la tortuga tuga tuga, siempre llega tarde, la tortuga tuga tuga La tortuga tuga tuga, la tortuga tuga, la tortuga lentusa, la tortuga tuga tuga La tortuga tuga tuga, la tortuga tuga, la tortuga lentusa, la tortuga tuga tuga Le gusta la lechuga, la tortuga tuga tuga, es verde y muy lenta, la tortuga tuga tuga, come perejil La tortuga tuga tuga, siempre llega tarde, la tortuga tuga tuga La tortuga tuga tuga, la tortuga tuga, la tortuga lentusa, la tortuga tuga tuga La tortuga tuga tuga, la tortuga tuga, la tortuga lentusa, la tortuga tuga tuga Te voy a enseñar, que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes las ruedas del autobús, girando van, girando van, girando van